¿Qué es lo que se ha hecho en la sesión? Lo que pusieron en la confianza cuando me votaron los ciudadanos es el pueblo de Río Negro, del circuito, que me voy con algunas cuestiones que considero que he logrado y hay siempre un montón de cuestiones que quedan pendientes porque en realidad las aspiraciones son tantas que generalmente nos quedan en la bolsa, en el bolso, un montón de temas pendientes que bueno, esperemos también colaborar con la próxima, la gente que está continuando como legislador del circuito para transmitirle nuestros proyectos para que puedan avanzar sobre ellos y bueno, también seguir trabajando en estos temas. Hoy me voy con la satisfacción de que hemos conseguido en segunda vuelta la aprobación de una expropiación en general con esa que venía desde bastante tiempo y bueno, hemos trabajado fuertemente acompañando a San Antonio con la posición integradora en cuanto a la municipalización de las grutas y bueno, lo que aspiro es que en realidad estemos a la altura de las circunstancias y yo bueno, agradezco por último ese voto que me fue dispensado en su momento por el pueblo y creo que el agradecimiento es lo más importante porque estamos para servir a esos votantes. ¿Cómo fue su experiencia como legislador, su paso por la legislatura? No, bueno, bueno, yo creo que no tenía este conocimiento estricto, profundo pero creo que rápidamente, digamos, me adapté a la estructura, al funcionamiento de la legislatura, realmente el trabajo me ha sido, me he sentido muy cómoda tanto en el trabajo en comisiones y en el trabajo durante la sesión y bueno, hay también una producción de proyectos de ley interesante dentro de lo que he podido en forma individual o con otros legisladores y bueno, eso es lo que decía recién, que me voy con la tranquilidad del deber cumplido, aunque siempre quedan un montón de cuestiones.